hola reciban un cordial saludo de mi parte esto es teoría de los cinco movimientos y bien no lo he cambiado tercera parte mi nombre es camión de espinción y por supuesto para mí es un gusto acompañarlos en todos los procesos de formación estén donde estén bien que estamos viendo nosotros estamos viendo cinco movimientos vimos ciclo cosmológico que es algo que de pronto no aprendemos mucho en las escuelas de medicina tradicional china que hay que asociarlo un poquito también hay que entender la importancia del agua la tierra el fuego dentro del ciclo cosmológico y hay que entender las pausas por supuesto que nos queda aprendizaje también el elemento tierra como un elemento importante que está pausando el cambio de movimiento entre elemento y elemento que sin lugar a dudas es supremamente importante bueno si nosotros en occidente tenemos que aprender mucho de las pausas eso sí bueno sí que bueno yo acompañándolos a todos ustedes en sus procesos de formación espero que estén aprendiendo mucho yo también aprendí mucho con esta revisión así que bueno bienvenidos y bienvenidas a esta tercera parte de cinco movimientos bien donde donde nos habíamos quedado entonces la semana pasada vimos un poquito de y madera entender esto la primera parte es como la más importante sin lugar a dudas no se les olvide esto esto son de las cosas más importantes que es y a mí se me olvidó decirles de pronto si ustedes no entienden mucho estos cinco órganos sang o cinco entrañas los cinco órganos sang que tienen una polaridad yin son órganos que realmente son macizos las cinco entrañas son órganos que son huecos y cada uno representa una energía o representa o hace parte de un elemento de un movimiento disculpen ok ya revisamos un poco madera y madera y hígado y la vesícula biliar miren que hígado se me olvidó decir la semana pasada hígado tiene una consistencia sólida entonces por eso es sang y la entraña que es el full la vesícula biliar pues es hueca no entonces eso eso es importante en teoría básica está muy bien explicado de pronto cuando vemos y revisamos sang y fu sí para que entiendan un poquito de eso ok si no lo han entendido muy bien la diferencia entre una y entre otra bien para el elemento fuego representamos a través de dos órganos sang pero yo en este caso coloque uno sí pero el fuego son de esos elementos que tienen precisamente dos órganos sang y dos órganos fu que hacen pareja uno con otro estos hacen pareja no corazón con intestino delgado miren que la relación no es tan cercana y eso no solamente lo expreso yo lo expresan muchos libros de medicina tradicional china no hay una asociación muy cercana entre el corazón y el intestino delgado como si lo hubo entre el hígado y la vesícula biliar la asociación fisiológica no es muy fuerte como lo tienen otros elementos listo pero sencillamente para que ustedes sepan el fuego también tiene otro elemento en este caso que viene siendo el pericardio sé que uno diría pero el pericardio no es sólido para nada es una capita que recubre precisamente el corazón se le denomina también maestro el corazón precisamente porque está cubriendo el corazón y funciona precisamente digamos tiene una función muy protectora todos los síndromes de corazón se estudian conjuntamente con síndromes de pericardio para que ustedes sepan bien y el pericardio hace unión con otro órgano que tiene nombre pero no tiene forma que se llama sang yao triple recalentador que lo van a estar aprendiendo también si sencillamente para que sepan entonces miren que el fuego tiene dos órganos uno corazón pericardio y dos fu el intestino delgado del sang yao vale bien qué órgano de los sentidos se asocia con fuego la lengua la lengua es supremamente importante pero vamos a darnos cuenta que también hay otra partecita con respecto al gusto sí porque es que uno dice bueno las papilas gustativas dónde están a no las papilas gustativas están en la lengua entonces uno diría ah no entonces el sabor depende más de esto pues no porque vamos a darnos cuenta que hay otro elemento que está involucrado también acá en este en este proceso de lengua bien cuando hablamos de lengua estamos hablando mucho de por ejemplo la manera como la gente se expresa si ustedes se han dado cuenta por ejemplo y van en cualquier ciudad latinoamericana en la calle hay personas que tienen trastornos mentales que son personas de calle que viven en la calle muchos muchos de ellos sí suelen tener trastornos en el habla sí pero tiene de fondo que una enfermedad mental no tienen esquizofrenia un cuadro de psicosis y todos esos cuadros de psicosis y esquizofrenia definitivamente dentro de la tradición china están muy asociados al elemento fuego principalmente a esto que es el corazón porque recuerden ustedes dentro de los tres grandes tesoros el shen que es la mente espíritu reposa en el corazón entonces cuando yo tengo alteraciones en el corazón tengo alteraciones también y puedo tener alteraciones en el shen de ahí que cuando yo tenga alteraciones en la mente todas las enfermedades mentales se representen a través de un habla que sea totalmente desorganizada eso se llama bueno soliloquios o se hablan solos o taquilalia o hablan muy rápido o bueno ven alucinaciones todos los trastornos mentales generalmente uno tiene que estudiarlos a través de este componente que es el corazón que es importante tenerlo en cuenta tejidos vasos sanguíneos si en este caso hay que tenerlo en cuenta también por supuesto la emoción la alegría son de las cosas más curiosas porque porque uno dice pues yo yo les decía alguna vez que yo no estoy tan de acuerdo o sea yo no estoy o sea sí que la emoción que afecte la madera es la ira estoy de acuerdo es una emoción nociva todo el mundo sabe que estar ira cuando todo el rato pues uno no le mejora la vida para nada le empeora hasta relaciones interpersonales o uno estar todo el día frustrado estresado pues definitivamente eso sí y miren que el resto hablamos de ansiedades melancolías miedos entonces uno dice no pues esas emociones si tienen más razón pero definitivamente lo explicamos mucho en un video tutorial que se llama mente espíritu en la medicina tradicional china que está en mi canal por supuesto pero de manera resumida les digo pues ellos dicen es que el exceso de alegría daña el corazón pero uno cómo puede estar o sea el estado natural cuando fluye muy bien el chi en el cuerpo cuando fluye el chi gracias a un estado de apacigüidad de la mente que esté tranquila es una alegría normal es una alegría que a uno le sale de manera natural pero eso están diciendo la emoción alegría que daña el fuego sí que daña el corazón entonces yo les decía mucho que eso tiene que ver mucho con algo que estamos implementando hoy en día a mi modo de ver a mi modo de ver si ustedes comparten esto sí es una opinión personal mía que tiene mucha lógica si hoy en día nos estamos obligando si a veces cuando sentimos una emoción que nos incomoda a no aceptarla si a tratar de cambiarla con nuestros pensamientos si yo siento ansiedad yo me doy mensajes positivistas todo el rato no no yo no tengo ansiedad yo soy un hombre feliz y yo tengo que estar alegre todo el día por mi familia entonces es imponer una alegría que no existe de fondo que emocionalmente no está representada en el momento cuando yo tengo esa incapacidad de aceptar si lo que me está pasando en este momento muchas veces yo trato de reemplazarlo por un positivismo que está bien ser positivistas hasta cierto punto pero no un positivismo que me esté tratando de negar la emoción que estoy sintiendo que eso sí es malo porque la negación de la emoción de lo que estás viviendo en este momento si estás deprimido de pronto porque estás pasando un mal momento y te dice la gente tienes que ser alegre por encima de todo no puedes estar triste eso también daña precisamente el Shen entonces para mí para Camilo esto es opinión personal un exceso de alegría no es que sea el exceso por lo que les digo la alegría es un sentimiento que fluye normalmente cuando el Shen está tranquilo pero definitivamente si el Shen no está tranquilo yo no voy a ser una persona alegre entonces es más cuando yo estoy interponiendo una alegría falsa a algo que no estoy sintiendo en este momento entonces tenerlo en cuenta bueno, color rojo bueno, el crecimiento de la fase de la germinación el elemento que generalmente se puede generar a través de las disfunciones del elemento fuego es el mismo fuego por supuesto un fuego o un calor para que ustedes sepan bueno, esto no solamente es obligatorio que el viento solamente se genere cuando la madera entra en disfunción y el viento genere unas cosas dentro del cuerpo que después ustedes lo van a revisar en sus escuelas o donde estén aprendiendo pues también digamos que el viento tiene un tropismo mayor por ser de la madera pero la madera es un elemento que también puede llegar a generar mucho calor o mucho fuego por eso les digo esto no es casi obligatorio esos son factores ambientales que se asocian con cada uno de las fases dentro de la naturaleza yo lo estoy imponiendo un poco a la medicina en China pero el fuego y el calor no necesariamente tienen que generarse únicamente el fuego a veces la madera es un elemento que también genera mucho calor y mucho fuego pero eso lo vamos a revisar después cuando veamos un poco de síndromes bueno, y la estación del verano por supuesto la tierra como elemento, el elemento central, el elemento que da pausa, el elemento que tiene una función muy digestiva definitivamente está representado a través del elemento que es el vaso, el estómago o sea, el vaso es el sangue, el fué es el estómago está representado a través de un órgano de los sentidos que representa la boca y representa más que nada el gusto cuando yo tengo alteración en la tierra, tengo alteración es en el gusto principalmente ¿listo? yo puedo, ojo con esto porque si es importante, yo puedo tener un deseo de agrio cuando tengo difusión de madera, sí pero si yo he perdido por ejemplo el gusto y no quiero comer nada por alguna patología entonces eso sí me está indicando de pronto difusiones en tierra definitivamente miren que hay sabores característicos de cada uno el amargo del fuego el dulce de la tierra por supuesto el dulce de la tierra es muy característico en nuestro medio y ya lo vamos a decir por qué pero bueno, volvamos nuevamente ya me salí del contexto la boca es el órgano de los sentidos asociado entonces resequedad en boca alteraciones en boca tiene que ver mucho con la tierra músculo como tejido sí definitivamente tiene que ver mucho con el elemento tierra una cosa es músculo y otra cosa es tendón músculo sí y tendón eso es diferente para que ustedes sepan músculo es estructura también me permite movimiento a través del tendón pero muchas veces cuando estamos frustrados nos contraemos mucho los tendones y tenemos un dolor muscular que uno dice un dolor muscular pero es un dolor más tendinoso que muscular ¿listo? entonces tenerlo en cuenta bien la ansiedad es un factor emocional ansiedad preocupación reflexión excesiva sí es es un es un es una emoción muy asociada acá acá yo diría más de pronto un poco como preocupación constante y pensamientos rumiantes sí está muy asociado al elemento tierra más que ansiedad bien color amarillo acuérdense en la tez en digamos en la visualización eso es importante para nosotros el factor por naturaleza es el factor de transformación y también nosotros lo tomábamos por el hecho de ser un elemento muy central ¿no? me permite hacer el cambio entre elementos sí que eso es supremamente importante ¿no? la transformación me permite hacer el cambio entre elementos definitivamente la tierra como estructura hace parte como del tejido conectivo de todas las células o sea el tejido que conecta células y además las sostiene por eso este factor tierra es uno de los factores más importantes para la formación de chi y era lo que hablábamos ahorita ¿sí se acuerdan? entonces tenerlo en cuenta definitivamente el factor asociado a las disfunciones de tierra se llama humedad de los elementos que genera solita humedad bueno puede ser también otros pero la tierra son de esos factores perdón de esos elementos de esos movimientos que genera cuando entra en disfunción mucha humedad y hay que tenerlo en cuenta por supuesto ¿sí? después ustedes verán cuáles son las características de la humedad pero tener en cuenta si la tierra entra en disfunción me genera humedad en el cuerpo estoy hablando del cuerpo no estoy hablando de la parte de pronto un poco ¿sí? por fuera de ¿ok? ¿listo? representa la orientación centro como el punto de relevo que ya lo hablábamos y representa esta estación dentro de la tradición china se coloca después del elemento fuego la tierra ¿sí? y así es que lo estudiamos siempre ¿sí? por eso hablamos de el estío ¿sí? como elemento ¿no? acuérdense esto es órgano sólido y esto es órgano hueco ¿no? ¿listo? el elemento metal representa pues el otoño por supuesto la estación es oeste el factor ambiental asociado es un factor que se llama sequedad sí definitivamente cuando la mental cuando el metal entra en disfunción el metal como órgano específicamente como el pulmón intestino grueso son órganos que manejan fisiológicamente mucha agua en el cuerpo entonces cuando entra en disfunción pues genera mucha sequedad eso bueno uno lo va aprendiendo dentro de la fisiología el órgano de los sentidos pues la nariz obviamente la olfación por supuesto y miren que el tejido asociado tiene que ver con el piel y con el pelo bueno yo diría más que pelo o piel el pelo como extensión pero vamos a darnos cuenta que hay muchos trastornos incluso del agua que tienen afectación en el pelo entonces más como piel lo vemos entonces tiene que ver con esta parte interrelacional eso sí el metal tiene que ver con mucha interrelación y dentro de la parte emocional tiene que ver precisamente de la relación que yo tengo con el entorno porque a mí el metal a mí lo que me hace es que es precisamente relacionarme con mi entorno es así de sencillo la emoción es la melancolía definido como bueno puede ser depresión melancolía como que yo me quedé en el pasado y no no pude soltar las cosas o sea me quedé con un pensamiento del pasado me quedo con la idea de que hubiera pasado si eso es la melancolía de por qué se tuvo que morir de por qué a mí si hubiera pasado esto diferente hubiera cambiado las cosas entonces todos los problemas emocionales casi vienen de un proceso de la poca digamos uno aceptación de lo que me está pasando porque los seres humanos nos acostumbramos a juzgar lo que no me gusta rechazarlo definitivamente y lo que me gusta así eso sí pero lo que no me gusta no aceptarlo lo quiero cambiar como sea y a veces también ese tipo de cosas nos sirven también si nosotros lo vemos de una parte evolucional del ser humano nos sirve para crecer mucho deberíamos verla como eso a veces se nos dificulta bueno el sabor el picante y miren que definitivamente dentro de la fitoterapia esos sabores picantes son importantísimos para la tonificación de todo el elemento metal principalmente el pulmón miren eso por ejemplo el ejemplo más claro es el 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 jengibre como alimento que me tonifica mucho el elemento pulmón para todas las infecciones respiratorias generalmente todo el mundo hoy en día jengibre jengibre y tiene pues una razón de ser color blanco para nosotros representa bueno la naturaleza ya la cosecha listo y bueno lo mismo que hablábamos entonces eso eso es muy muy importante recuerden que dentro de la tradición china bueno recuerden así como está el ordencito no no en el ciclo de cosmológico como lo teníamos sino ya lo vamos a ver como lo estudiamos generalmente dentro de la tradición china bien y por último el agua que representa el elemento riñón de giga este es el sang este es el fu el órgano hueco el órgano macizo representa por órganos de los sentidos el oído entonces uno casi en el diagnóstico miren todo esto es importante para qué para el diagnóstico o sea esta partecita es supremamente importante para el diagnóstico por lo menos aprendan de anatomía y fisiología el cuadro eso es supremamente importante porque a mí me habla dónde están las disfunciones si yo tengo un paciente con alteración en la piel pues yo me voy al elemento metal y trabajo desde metal y tengo que colocarlo entre el diagnóstico de metal si yo tengo un paciente por ejemplo con alteración en huesos pues definitivamente tiene que ser el agua si tengo alteración en el oído pues tengo que revisar agua hay algo curioso porque hay algunos algunos factores patógenos que se manifiestan en otros órganos a veces que no pueden ser del mismo pero iniciando sí quiero que quede claro esto si yo tengo alteración por ejemplo de rinitis y eso pues me voy a trabajar sobre el elemento metal para eso me sirve al fin y al cabo ¿listo? bien la emoción en este caso viene siendo el miedo sí el miedo una emoción bastante lesiva muy muy lesiva en el ser humano el sabor el salado cuando yo entro en disfunción del agua generalmente tengo una tendencia a querer más salado ¿sí? el color es el negro que es este mismo los factores ambientales generados por disfunción del agua pues generalmente son el frío aunque no propiamente pero lo estamos aprendiendo así no se preocupen pero bueno esto no es únicamente así mismo como les hablaba el fuego el agua también puede generar un calor por insuficiencia así se llama ¿sí? y no tiene problema cuando entran disfunciones de gin del riñón por ejemplo que después lo van a aprender no se preocupen pero los factores ambientales asociados a cada elemento sí que es importante bueno obviamente la estación asociada al invierno y por supuesto la orientación en este caso es el norte el norte en China pues representaba una zona muy fría ¿sí? por eso lo colocamos de esta manera bueno nosotros vamos a ver la otra semana ya la relación de cinco elementos ¿cómo es que lo estudiamos dentro de la tradición china? porque eso sí es importantísimo yo tengo unas relaciones fisiológicas unas relaciones patológicas fisiológica es lo normal patológico es lo que hay de desequilibrio yin yang que revisando un poquito toda la literatura me fui dando cuenta de unas cosas muy interesantes que pronto ustedes no conocían ¿sí? y bueno se las voy a traer la otra semana así que bueno espero que estén entendiendo esto teoría de cinco movimientos de una manera sencilla si les gusta el canal recomiéndenlo y por supuesto suscríbanse en color y en la campanita les mando un gran abrazo nos vemos la otra semana por supuesto chao 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 ¡Suscríbete!